¿Ustedes se acuerdan del Pinto, el tipo vulgar? Bueno, pues resulta bien ese que el bendito tipo que está allí, sentado, a él lo están medicando. Y después de que lo están medicando, señores, el tipo está insoportable. La esposa de él ha tenido serios problemas, pero muy serios problemas. Y vino a pedir ayuda de mi madre. Obviamente, como no queremos tratar con ningún tipo de individuo, le dije que se devolviera y que buscar ayuda en otro lado.